¡Suscríbete al canal! Puedes ponerle modificadores, por ejemplo, usted aumenta el daño pero reduce la cantidad de balas por disparo, aumenta la cadencia de disparo pero reduce la puntería, etc. Yo voy a jugar sin modificadores por ahora. También tenemos 6 habilidades, tenemos bloqueadas 3, crear una torreta, una barrera que protege del daño y disparar el arma tan rápido como podamos. Yo voy a poner la torreta y también la torreta tiene modificadores, por ejemplo, disparar cohetes pero reduce la munición, los enemigos sangran y reciben más daño pero reduce la cadencia de disparo. Y la munición, lo de turret tracks enemies faster, no sé muy bien qué es, trackea a los enemigos más rápido, o sea, los apunta más rápido, no sé, pero voy a jugar sin modificadores, ¿vale? Venga, vamos allá. O el pollo, está muy guapo el juego, ¿eh? Sale a finales de este año. O sea, el juego no ha salido, esto es una beta. Me he equivocado de habilidad, soy imbécil. Entonces, el juego consiste en ir rompiendo, o sea, ir recolectando recursos, ¿vale? Pues con estos recursos subimos de nivel. Entonces, llegan enemigos a los cuales hay que matar para conseguir también experiencia. Y mientras tanto, minando, ¿sabes? Es una especie de survivor con Minecraft. Es algo extraño, ¿eh? ¿Tenemos mapa, por ejemplo? No. Uy, ataco súper lento, ¿eh? ¡Triple damage! ¿Dónde he conseguido eso de triple damage? Vale, voy a recargar. Me he reventado, ¿eh? ¿Puedo romper las paredes con el arma? No. Nivel 1 Reload shield Mientras estoy recargando, no recibo daño. Deflection Mi ataque a melee ahora repele... Bueno, ¿cómo se dice? Devuelve proyectiles enemigos. Invocase un compañero robótico que ataca a los enemigos cercanos. Está guapo, ¿no? Está guapo, cabrón. Vale, que me proteja un poco, ¿no? Bien. Oye, la torreta se lo marca, ¿eh? Dispara poco. O sea, perdón, hace poco daño, pero... Level 2 10% de probabilidad de stunnar a los enemigos que ataque, ¿no? 20% de probabilidad de aplicar slow en los enemigos. 25% de probabilidad de crea un impact... No sé qué al impactar. Voy a dar esto. Vale, mis balas crean algo al impactar. Vamos por aquí, ¿no? Por ejemplo. A ver, imagino que la cosa se va complicando cada vez más. Como en todos los Orcs Survivor. Vale. Me gusta, además... La forma de apuntado y de disparo y de todo, ¿eh? Es muy cómodo. Incrementa tu escudo máximo 25%. 20% de incrementa el daño a distancia. Me lo va a quedar, ¿eh? Lo que me gustaría mucho aumentar es el daño a melee, tío. Mira, puedo recargar mientras pego. Mientras generación. Vamos a seguir buscando, ¿no? Cuidado. Habrá voces en este juego. 20% de... Disparar una vez más multishot. Aplicar slow. Crear dos Rapner Shards. Esto es subirlo de nivel. Voy a pillar el multishot, tío. Vale. Me han dado, ¿no? No, no. Me han dado. Deflexion. Absorbes cualquier daño y aplica a tu siguiente ataque a melee. Dice, mi ataque a distancia tiene un 15% de probabilidad de, además, provocar un ataque a melee. O sea, ataco y dispego, ¿no? Me voy a llevar esto. Lo absorberon en un ataque. Vale. You feel rumbling deep in the ground. ¿Esto es un boss? Coño, esto es un boss, chaval. Qué guapo. Qué diseño más chulo. Se está calentando mucho esto. Me cago en la puta. Voy a morir, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Eh, perdón. O sea, ¿qué está pasando? Pero qué coño, ¿qué está pasando, tío? Vale, pena que no tenemos, no hay progresión fuera de la partida. Vale, podemos ponerle incrementar el daño, pero reducir las balas, o sea, pellets. Es que no sé qué es pellets. Pellets per shot, ¿qué es eso? Ah, que solo dispara una, ¿no? Vamos a probarlo. Y con la torreta vamos a poner cohetes. Vale, vamos a probar. A ver si podemos matar a ese boss. Es muy tocho, ¿eh? O sea, estaba petado todo la sala. Era una locura. Vale, rápido. Joder. Tanta peña. ¿Ya tan rápido? Quitó un montón, ¿no? Pero solo disparó uno. ¿Estamos de nivel? He conseguido algo ahí. Invoco a ser compañero. Cuando a mi punto de vida se rozan a cero, instantáneamente recupera el 50%. Hostia, o sea, que resucito, ¿no? Ya no puedes hacer dash, pero automáticamente anulas cualquier daño recibido. Compañeros. ¿Tienen algún tipo de durabilidad los compañeros? ¡Van minando por mí! O sea. ¿Va por tiempo lo de los compañeros? Se han ido, creo. Incrementa tu escudo máximo 25. Aplicar stun. Meter crítico. La música está guapa, ¿eh? Tarda mucho recargar. Increase turret, colon, speed. ¡Eh! Mis ataques atraviesan un enemigo. Creo que eso está guapo, ¿eh? Porque mis ataques penetren creo que está bastante bien. O sea, hay un montón de cristales aquí abajo, ¿eh? Lo que tengo que intentar pelear en un lugar amplio, ¿no? He fallado. He fallado todo. ¡Muertos! Vale. Te generas un punto de vida por segundo. Creo que está bien, ¿eh? Joder. Vale. Buscamos cositas. Voy a ir crítico. Le he pegado. ¡Muerto! Es que no vienen demasiados enemigos, tío. Vale. Quise poner la probabilidad de causar un ataque a melee. Reflejar. Power of Orbs. No last twice. Ah, los Power of Orbs ahora duran el doble, ¿no? Esto, por ejemplo. Torretas. Que venga el Boss ahora. Que venga, que venga, que venga. Que venga el Boss ahora. Un minero automata, no sé qué. ¿Dónde está el Boss? ¿Dónde está el Boss, tío? Un 10% incrementa... ¡Uh! El melee y el dickens y el tamaño de... Vale, ok. Puedo mirar más rápido, ¿no? ¿Se han ido las torretas? Mira un Orbe. Vale, puede venir el Boss, tío. Qué pena. Cuando quiero que venga el Boss, no viene el cabrón. Incrementa mis dashes en uno. 20% de probabilidad de matar a un enemigo instantáneamente y gana dos de armadura. Ah, no. Cuando mato a un enemigo de ganar dos de armadura. Voy a llevar esto, lo del Sharnel. No sé muy bien qué es lo del Sharnel. ¿Dónde salen? Salen de las paredes, ¿no? ¿Pero por qué? ¡Hostia! ¡El de los cristales! ¿Es un enemigo nuevo o...? Increíblemente el daño de distancia, el tamaño de esto. 30% de incrementado el daño Belé. Y 100% el... Me va a llevar esto, tío. Para mirar más deprisa, ¿sabes? Creo que es worth. El enemigo nuevo, ¿eh? Hostia, qué cómodo ahora, ¿eh? Qué locura. Triple daño. ¿Hagan automate no sé qué? Ah, que no hay más, ¿no? No hay más camino. Vale, no hay más camino, ok. Al menos por ahí. Fight rate, vale. Esto está bastante bien. Disparar más rápido, ¿no? El triple daño se me ha ido ya. ¡Ah! Aspectral Obelix has landed. Y vulnerable. ¿Dónde está el obelisco ese? Aquí abajo, ¿no? Soy vulnerable. Vale, me haces impensible por un segundo. Después recibir daño. Invocas un tal. Qué locura, tío. ¡Ah! Vale, se me acabó la invulnerabilidad. Vale. Qué locura, tío. No tengo daño suficiente. No tengo daño suficiente. Es imposible. ¿Torretas? Dime que... ¿Cómo salgan de ahí torretas? Incrementa la experiencia ganada un 10%. De que los enemigos sangren. Munición. Eh, perdón. Sí. ¿Qué he recogido? Ah, los sorbes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no puedo hacer dashos? ¿Qué es esto? Recoger orbes de curación por 5% de tu vida máxima. 40% incrementa el melee damage. ¿Ya no puedo hacer dash? Incrementa mi escudo máximo 40. Incrementa tus puntos máximos 40. Ahí va a ver. Condón de la torreta, mi escudo. Aplicar slows. Ahí va el escudo, yo creo. Vale. Vale. Joder. Así que ya he llegado a este punto. No puedo. Es imposible esto, eh. ¿Torretas? Ore train. Ah, que van saliendo ores del suelo. El rango de pick-ups de los ores es un 50%. Atravizan dos enemigos, dos disparos. Algo resuena, no sé qué. Hostia, el boss, tío. Ganar 4 de munición, no. Sangrado. Me acaba de one-shotear el tío, eh. Es esta locura, tío. Tremenda locura de combate, tío. Esto. Igual el juego escala muy rápido, eh. Igual el juego escala demasiado rápido. Ganas un perro al cada nivel, no. Tenía lo de resucitar. Escala demasiado rápido el juego, eh. Mira, he puesto 31, chicos. A ver, voy a probar a este tío. Vía auto, ¿vale? Con el blaster. Incrementa el daño, reduce a key. El fire rate, reduce la puntería y el rango. Venga, sin modificaciones. Vamos a probar... Es que la barrera es pocha, ¿no? Perdón. A ver, esto. Disparas una sola bala con todo el poder de todas las balas. Disparas el doble. Pero no te puedes mover hasta que acabas. Disparas el doble munición, pero no puedes controlar el aim. Vamos a probar esto, tío. Porque si el tío dispara donde le da la gana, ¿qué más daño, sabes? ¿Cómo con la espada? O sea, a este tío dispara donde le sale el nabo, ¿vale? ¿Qué me pasa? Ese escudo, qué raro, ¿no? He pulsado la habilidad sin querer. Está guapo el disparo, ¿eh? Invocase un compañero. Venga. Dios, pero ¿cuántos enemigos de repente? ¿Qué está pasando? Joder, dashes en uno. Esto, esto. Minar más rápido es muy bueno, tío. Por eso me está guapo, ¿eh? Aplicar slow, recoger el rango de recogida, que los enemigos sangren. Vale. A ver, puedo abrir espacio. ¿Qué es ese escudo? Ok. Velocidad de disparo. Aplicar críticos. No me gusta esa habilidad, ¿eh? Disparar súper random, tío. Mira, voy a romper todo lo que pueda. Mira, voy a romper todo lo que pueda. Pistadicos. Hemos llegado al tope de la derecha, ¿eh? Mejora a tu compañero para que ataque enemigos más cercanos, ¿no? No aparecen golpes de mejoras, ¿eh? 10%... Vale, aumentan 10% el tamaño del golpe. ¿Qué? Vale, el boss, ¿no? Me cago en la puta. El de los cristales. ¡Socorro! Es demasiado tocho, tío. 10% de crítico. No sé cómo matar a este boss. No tengo ni idea de... Mira, 31. Ah, porque ha sido mi mejor puntuación. No sé cómo matar a ese boss, ¿eh? Chicos, es la demo. Podéis jugarla también vosotros mismos. Está muy guapo, ¿eh? Lo que me encantaría que hubiese progresión. O sea, yo creo que la habrá. ¿Vale? Porque si no, ¿de qué sirve coger los ores azules? Los ores azules tendrían que ser la moneda con la que mejorar los personajes fuera de la partida, ¿sabes? Vida máxima, un poquito de daño, recogida de orbes, etcétera, etcétera, como todos los ores survivors. Yo creo que la habrá. Pero la habrá en la versión final del juego, la versión en el release, ¿vale? Estamos en una 0.1, la versión 0.1. En fin, está guapo, ¿no? Deja tu like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.